hola a todos qué tal bueno esto es una cosa que no me había pasado pero el día que estaban haciendo mi sobrina el 3 de abril pues resulta que me puse a grabar un vídeo para intentar no estar tan nerviosa y el vídeo se quedó en el limbo en el limbo que se quedó ahí entonces os enseñaba unas compras que me habían llegado justo en medio de la del confinamiento imaginaros el 3 de abril pero no no llegó a salir a la luz entonces os he querido hacer esta pequeña introducción para que veáis que el vídeo que os voy a poner a continuación estoy en pleno confinamiento es el 3 de abril vale pero que bueno yo a pesar de todos dejaré los enlaces aunque hay algunas cosas que fueron pedidas en marzo no en febrero me había acababan de llegar o sea que no no prometo que ni los precios sean los mismos ni que ni siquiera existan vale entonces bueno quería hacer esta introducción pues para que supierais porque se nota que el vídeo pues eso está en pleno confinamiento y además hablo del 3 de abril vale bueno pues espero que lo disfrutéis mucho y que seáis muy felices me despido antes de empezar así es las cosas una matata adiós pero son estos imanes son de dos centímetros de diámetro dos centímetros bueno y ahora lo he mirado hace es que tengo un caos con lo de las mascarillas un centímetro y medio son de un centímetro y medio mirar para que veáis así en la mano un centímetro y medio de diámetro y de dos milímetros de grosor es tan genial a ver si tienes un imán muy son para hacer imanes si tienes un imán muy pequeñito a lo mejor resulta un poco grande pero que tengo algunos que son grandes y no tenía yo imanes así y estos están genial luego como comprar estos los he comprado para ponerlos en el imán pero luego he pedido lo que pasa que no me han llegado de un centímetro de diámetro para es el que se pone detrás de la tela o sea este iría pegado al imán por delante de la labor y por detrás de la labor con uno de un centímetro sería suficiente vale los he cogido también de un centímetro vale pues esto ya lo dejo por aquí para usarlos venían 10 van me vino esta aguja que había comprado había comprado tres de ellas en esta marca en la feria creativa de timo vale son una pasada os dije que os diría como me resultaban se desliza el hilo bueno es una pasada y la he comprado en aliexpress vale no esperéis encontrarlas a 1 o 2 euros porque son originales son de tulip originales de timo tulip y estas a mí me costaron 10 euros en las de los números creo que cogí el 4 y el 5 o algo así o este cuál es este es el 5 no cogí el 3 y el 4 en creativa este es el de 5 milímetros cogí el 3 y el 4 en creativa y luego cogí una de las del 8 10 10 12 y 15 algo las gorditas que son como de plástico que también os enseñé os dejaré por ahí el vídeo esas valían a 15 euros en creativa si no recuerdo mal y esta me ha salido por 7 y algo vale quiero cogerme alguna más pero bueno poco a poco y es la original vale viene todo en japonés son son japonesas y ya os digo recomendadas a 100% a que nos guste el ganchillo que podemos tejer con cualquier otra aguja pero éstas me dijo la chica que las probará y buenísimas me han encantado luego así el tipo de paro he cogido estos imperdibles a las que hacéis paro o sonará que son curvos no tenía ninguno para cuando para cuando cogemos las labores hacemos el sándwich que se dice que es la labor de arriba la guata y la trasera para acolchar tanto a mano como a máquina pues éstos vienen muy bien porque al ser curvos no es como el resto que luego no lo puedes meter para arriba hay que coger tres capas de tela y he cogido estos había más medidas pero bueno en principio yo he cogido he cogido estos vales son de 33 milímetros bueno cerca aquí viene el 33 bien en 100 y será de 3 gestos en pulgadas pues no lo sé ya os digo que os pondré os estaré poniendo por aquí por la pantalla las medidas y todo vale bien en 100 está muy bien de precio pues y esto es lo que tengo dudas y os he enseñado o no porque he cogido estas boquillas como sabéis hago moneditos de boquilla y he pedido 10 las cojo antes las cogía en una tienda que hay por aquí cerca que bueno cerca está en fue en labrada vale en el polígono como calleja es una tienda que venden a al por mayor y a cualquiera también vale y estaban muy baratas las las boquillas y mire por aliexpress y las he encontrado también muy bien de precio y me he cogido 10 de éstas vienen una cajita pero bueno os enseño una de ellas y dan un resultado muy bueno vale para los monederitos las hay de muchas medidas yo las que suelo utilizar son las de ocho y medio desde aquí hasta aquí tienen ocho y medio vale os pondré también por aquí el precio y nada más en cuanto a compritas así ya os lo he enseñado todo ahora vamos con los kits mirad lo que me ha sorprendido ayer me llegaron estos dos es el embalaje no es la misma carpeta que viene siempre con un clip y tal o sea es así con un cierre de estos así de estos de presión vale y yo pensaba dios uy que raro me han metido el kit dentro de esto no es que el o sea el kit viene dentro de esto pero suelto o sea que este es como si dijéramos la carpeta anterior a ver que no pasa nada y es fuerte cita está muy bien vamos mucho ojalá vinieran así los kits originales de dimensión de riolis de pan o sea ojalá vinieran en esto con eso os digo todo bueno pues el esquema en cuestión es este me encantó y no sé dije mira como tengo el de las casitas de playa y este es también así muy playero pues lo que no me gusta mucho es la banderita esa que lleva ahí pero bueno ya ya veré lo que hago qué pues eso que es así con las cometas un paisaje pues es muy muy de verano muy de verano mirar que la cometa del corazoncito que chula y me gustó así que tiene detallitos y tal y digo bueno pues cuando igual cuando termina el de la playita el de las casitas que estoy haciendo en verano dio pues mira puedo es un proyecto que no es muy bueno a ver es es largo 46 pero fijaros de ancho lo que tiene 21 centímetros en aida 14 y me lo he pedido en en tela impresa mirar vale es así que no mirar mi mano no es muy no es muy grande está bien y también para llevar así de vacaciones aunque bueno no sé yo si este año habrá vacaciones pero bueno en veranito para sacarte lo fuera a igual a la terracita la que y ya está y ponerte ahí a darle un poquito a la aguja no lo veo nada complicado y ya está bueno pues un no se me parece muy bonito muy chulo y ya está os enseño un poco así por encima los hilos también le han puesto otro cartoncito vale pero bueno ya os digo que son lo de menos los colores pues como siempre mirar qué verdes qué bonitos esos azules y por aquí no viene el número si viene por aquí están enseñando al revés son 27 colores sí porque de este me imagino este es el blanco que es el 25 o son 27 colores y nada muy muy bonito los colorcitos que dentro de que son de verano pues son que no son a mí que no me gusta muy estridentes los colores pero bueno anda mira lo que ha salido de aquí pues mira un detallito el arito ese que creo que es como una especie de edad un paragüitas que a mí personalmente me gustan mucho los enhebradores así y son dos cartoncitos bueno pues un detallito hoy es muy bien de agradecer y este es uno de ellos y vamos con el segundo mirar el segundo es este se le vi y ya le tenía yo ahí echado el ojo y se lo vi a una chica que lo había comprado en nuestro en nuestro grupo de facebook de bordados y punto y la verdad que la chica preguntaba qué raro que no se lo he visto a nadie y dije lleva razón yo tampoco lo había visto pero es una monada a mí me encanta vamos a sacarle también de este plástico veis viene viene sueltecito dentro y es una monedilla a mí por lo menos me lo parece es una pasada mirar la furgoneta así súper antigua y lo que más me encanta me gusta es la vaquita con su mantita de cuadros aquí esto es un como si fuera correos no pone ahí si oficina postal de yorkstown no pone sí y nada pues eso es como si fuera correos y el señor pues va lleva como si fuera navidad lleva unos paquetitos a correos y me parece monísimo luego dentro de la furgoneta y un perrito y no se me ha parecido mirar está ahí santa claus qué bonito me parece precioso y todo así nevadito me gusta muchísimo la medida es de 49 por 51 y bueno como yo esto lo he pillado hace tanto tiempo y tal aunque me ha llegado os dejo como hace cristina por aquí el nombre para que lo podáis buscar y no sé si os dejaré el enlace o mejor lo buscáis por este nombre porque seguramente yo os dejo un enlace que a lo mejor me costó un precio lo pongo por aquí el precio sí que os lo pongo para que os hagáis una idea de lo que os puede costar ahora pero que mejor busquéis vosotras en aliexpress por este nombre si os gusta porque a lo mejor encontráis otras ofertas ahora vale de lo demás y de lo demás voy a hacer lo mismo os voy a dejar el enlace pero buscar sabéis que siempre a lo mejor yo compré y era una oferta y a lo mejor en esa tienda ahora no están una oferta por eso es mejor la verdad que esto que hace cristina está muy bien bueno chicas pues también este me le cogí también en impreso no no tengo una cantidad de decir este impreso tal si no no sé yo es por intuición yo que sea lo voy cogiendo y este es impreso es está bien de tamañito no lo veo complicado no no me parece nada complicado tiene tiene un poco de todo bueno el otro nos lo enseñado que tampoco me quiero enrollar mucho pero bueno tiene cruces enteras y como se llama nudos franceses y punto lineal perdonarme pero es que estoy súper atacada de los nervios mi cuñada ha roto aguas no sé cuándo es colgar este vídeo vale hoy estamos a 3 de abril no sé cuándo colgar el vídeo pero mi cuñada ha roto aguas y está en el hospital teniendo a mi sobrinita mi primera sobrina por parte mía de mi hermano pequeño y estoy un poco nerviosa vale entonces perdonarme y de hecho estoy grabando el vídeo para ponerme a pensar en otra cosa vale supongo cuando os ponga este vídeo mi niña ya habrá nacido y ellos os lo pondré bueno pues tiene también punto lineal vale bastante bueno pues eso que tiene punto francés nudo francés y punto lineal vale y lo demás pues ya sabéis a dos hebras vale estos vienen siempre la mayoría vamos a dos hebras vale os enseño ahora los hilos bueno nos he dicho vienen las dos agujitas y los hay 44 colores vale porque este y todos esos son adicionales vale que colores que brillo me encantan mirar este color me flipa este es precioso es que este móvil nuevo quiere enfocarlo todo muy bien y va muy deprisa es precioso este también este es un color muy bonito color berenjena me encanta este color me encanta el 36 este es el 3809 dmc y por otro lado pues tenemos estos muy 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 bonitos esto me gusta verlos mirar que granate porque así te das una idea te haces una idea de cómo te va a quedar el cuadro si te enseñan un kit pero no te enseñan los hilos dices vale pero y esos colores que vienen como serán realmente porque hay veces que te gusta el cuadro pero luego ver los colores dices a mí eso tan llamativo o al contrario a mí eso tan apagado no me gusta sabes entonces ahí yo creo que así que te haces una idea y yo la verdad no sé pero me encantan los colores de todos los que que tengo no 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 soy de mucho colorido aunque reconozco que por ejemplo cuando cristina enseña los soda me gustan muchísimo de hecho tengo algunos de que no sé si os habré enseñado de la marca miso de los cuentos de blanca nieves y tal que esos me gustan muchísimo los quiero ir haciendo poquito a poco y me gustan mucho aunque tengan colorido y tal pero me gustan bastante mirar de este que era el anterior que nos había enseñado tiene punto a dos hebras cruces enteras perdón luces enteras también tiene nudo francés y punto lineal vale este es el otro que os había enseñado que no sabía puesto me encanta no me gusta el tacto del papel pero que viene así dividido el folio me gusta muchísimo bueno luego tenemos este que éste os sonará a las que sigáis a cristina de artes luna porque lo está haciendo una tela que ha tenido ella y le está quedando divino se llama stitching party pues como la fiesta de él de la costura no o si yo creo que esto es coser y es muy muy bonito y aquí bueno el stitching y quilting party la fiesta de coser y hacer que son las las colchitas estas qué bonito y como me gusta tanto el password digo joder si es que este es ideal luego es que tiene una cantidad de detalles este sí que viene en la típica carpetita estas del clip vamos a sacarle enterito este le pedido en tela blanca porque se la voy a cambiar también había pensado en teñirla pero tengo tela rústica entonces creo que voy a usar la tela rústica entonces voy a hacerlo creo en la ida rústica me gusta mucho el efecto de la ida rústica entonces creo que este tengo bastante y lo voy a hacer en la ida rústica no lo sé porque de aquí a que lo hago lo mismo cambio pero vamos en principio si es precioso la de detalles que tiene hay las casitas en las montañas hay nevaditas muy 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 bonito me gusta muchísimo y este es igual pues este yo creo que lo haré cuando termine de hacer harry potter porque como me gustan hacer pues eso tener alguno con detallitos pequeños pues mira dices un día me hago el gatito y los muñequitos otro día el árbol pues es un trabajo que va dándote satisfacción rápida así que pues eso bueno luego viene aquí pues que está dividido en nueve folios que que como veis no os porto él me da una de entera el tocar estos papeles fotográficos son seis folios enteros y estos tres muy chiquitines bueno aquí viene todo el esquema veis la tela está la guardaré la lavaré para quitarle un poquito el apresto este que lleva y mirar qué pedazo de de trozo yo creo que lo que voy a hacer es poner la ida rústica encima lo voy a cortar a la misma medida y no me voy a complicar pero vamos que está esta tela no la voy a no la voy a usar para este proyecto en concreto había pensado en esta teñirla y luego porque cuando la tiñes sí que es verdad que encoge un poco más el con queda como más prietecito y digo bueno pues ya tengo un trozo de tela ida para teñir y los colores mirar qué maravilla mirar es que yo soy adicta a los verdes y los marrones bueno y los granates y los rosas pero es que mirar qué verdes qué bonitos me gustan muchísimo son así como tipo colores country como yo digo mirar este este teja y estos así no se me gusta muchísimo creo que en la ida rústica yo creo que pueden quedar bien a lo mejor algunos no bueno tengo que ponerla lo lógico es poner los hilos encima y ver cómo quedan porque no es una ida rústica muy muy oscura entonces yo creo y estos son adicionales son extras de los verdes que me encanta que lleve tanto verde y las dos agujitas y ya estaría ya estaría el kit y para las que sois mascotillas como yo os digo que lleva cruces enteras cruces enteras punto francés nudo francés y punto lineal vale mirar qué chiquititos son los los gráficos de abajo las hojitas de abajo nada no ocupan nada no sé es un es perfecto me gusta muchísimo y vamos por el siguiente y ya vamos con el último que bueno igual venía la carpetita está del clip y es este que este me pasa una cosa curiosa llevo un montón de tiempo con él en la cesta pero un montón un montón y tengo este tengo otro de café tengo varios así de este estilo que me gusta mucho este estilo y llevo con él ni se sabe y claro voy tengo la cesta de aliexpress con 90 y tantos artículos o sea con 99 creo que es el máximo entonces claro imaginaos los que están abajo del todo yo voy añadiendo voy quitando para que me va siga cogiendo en la cesta y este estaba abajo del todo y me lo tuvo que recordar marina para darme cuenta pero bueno si se le tengo yo en la cesta y ahí ya me fui repasando un poco la cesta para atrás que fue cuando compré el otro el de el la fiesta del partido o sea la fiesta del party sí la fiesta del quilting y todo el rollo porque hay de vez en cuando un consejo que os doy que miréis si tenéis muy petada la cesta como yo que miréis los de abajo porque hay veces que nos siguen gustando y hoy y si no te gustan los sacas de la cesta y listo que no en mi caso pero bueno y mirar qué chulo es muy bonito pues es todo chocolate caliente el mejor recipe no sé está está chulísimo muy chulo y se llama así chocolate caliente hot chocolate chocolate vale yo lo he cogido había para ir a 18 pero como era en negro no no me arriesgue lo cogí en en aire a 14 y en aire a 14 también es 28 por 40 ya que tampoco es una cosa exagerada este trae es de la marca dream pattern ya lo habéis visto mirar viene bueno como hay me gusta y me gusta el tacto de la tela parece que se trae no no está genial esta idea me gusta muchísimo uff madre mía ahí la negra bueno no pasa nada de las dos agujitas no es muy grande o sea que está ideal para ahora sí que me voy a me voy a coger el del café también me gusta mucho y los hilos que mirar que poquitos es son 10 colores no 13 colores porque viene aquí 11 12 y 13 lleva algo de rosita que es para para este para el vaso de este que es para el 4 creo que lleva el bat y el este luego pues todos tonos café y mucho blanco por casi todas las letras van como tono blanco y vienen números o algo no bueno pues esté por aquí y el esquema este también es facilito y son todos son cuatro folios mirar son todo cruces enteras y algo de punto lineal si tiene punto lineal ya está así que bueno pues estas son mis compritas voy a a ponerme a coser o hacer algo para mantener la mente ocupada hasta que nazca mi sobrinita ya os daré nuevas noticias vale venga besitos adiós